pero si yo le hago así y así tenemos el número, la letra, si le hago así es el número, si me lo pongo que es un, y si le hago así es una, muy bien, pero, pero, y le hago así es un, un qué, un corazón, muy bien, y en este corazón, quiero decirles una cosa, que así como este corazón, así este tamaño, de este grandotote, este tamaño lo tiene Tony, un corazanzote bien grande, si saben quién es Tony, es el de las ópticas, que nos viene a pegar sus perros, pero yo le voy a poner este, y este es un, un qué, un perrito, verdad, pero si lo pongo al corazón, qué significa, qué significa, amiga, qué significa, amor a los perritos, no, no significa eso, significa otra cosa, qué significa, tú, amiga, tú sabes, rápido, salven una película, mamás, apóyenlas, apóyenlas, ¿qué significa? salven una película, qué, en cuál, no saben, bueno, fíjense bien, y esto significa, esto significa, un corazón bien perrón, jeje, ¿quién lo quiere? yo, yo, el primer niño que viene aquí, le duele un beso en la boca, a ver, a ver que no, bueno, se alываем al niño, niña que diga yo, yo, al que diga yo, yo, al que diga yo, 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 me terraño, es el que yo diga, que es el de burbot, del niño, jeje, bueno, vamos a hacerlo a una niña guapa, inteligente, que ven aquí rápidamente, a la cuenta de uno, dos, tres, ya llegó la niña, Ella es mi amiga y se llama, volviendo para allá a la cámara Diles, ¿cómo te llamas? Ivana ¡Ivana! Fuerte el aplauso para Ivana Pero ella, oye amiga, ¿eres soltera, casada, viuda, recultada o qué? ¿Soltera o casada? No ¿Soltera? No ¿Soltera? No O sea, ¿tienes novio? No Ah, las que no tienen novio van de este lado Rápidamente, cuídame la pincelita Ok, muy bien Ahora sí, ¿cuántos años tienes? Diez Las que tienen diez años van de este lado, rápidamente ¿Estás en la escuela? Sí ¿Las que están en la escuela van de este lado? Muy bien, oye amiga, ¿qué te gusta más, matemáticas o español? Matemáticas Las matemáticas van de este lado Ok, mi amiga, ahora sí, ¿tienes novio? No Las que no tienen novio, rápidamente Se quedan de este lado Ivana, de este lado Ella es Ivana Tiene diez años y no tiene novio Rápidamente, ¡un niño! Un niño, rápidamente Ella es Ivana, tiene diez años y no tiene novio Rápidamente, un niño de este lado La cuenta de uno O la cuenta de dos, van a perderte La cuenta de tres Ya preguntó a los niños, vamos a alegarle a las niñas ¿Otra niña rápidamente de esto? Ya ves, a minutia Ah, es que él no supo ¿Saben por qué no supo? Porque está medio verde Bueno, bueno Niñas Las niñas ¿Los niños o las niñas? Las niñas ¿Los niños son más inteligentes o las niñas? Las niñas ¿Cuánto es uno más uno? ¿Cuánto es uno más uno? Para el niño Vamos con Ivana Dime la raíz cuadrada de ochenta y uno ¡Nueve! ¡Nueve! ¡A el aplauso para el jueves! ¡Vas ganando! ¡Vas ganando! ¡Vas ganando! Fíjate bien ¿Cómo maullo un gato? ¡Bien! ¡Muy bien! Vamos con Ivana Le preguntamos rápidamente ¿Cómo hace un pollito? ¡Bien, Dios, Dios! No, ya perdiste Un pollito hace verde y aguado ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos con el niño ¿De dónde sale el jugo de la naranja? ¿De dónde sale el jugo de la naranja? De la naranja De la naranja Vuelta el aplauso para mi amigo Y ahora le vamos a currar otra vez nuevamente ¿De dónde sale el cloro? De el cloro De el cloro ¡Sale de la botella, mija! ¡Y ganan! ¡Los niños! Pero yo no puedo decirme ¡Métete el globo en la boca! ¡Métete el globo en la boca! ¡No! ¡Ah, sí, mi amiga! ¡Muy bien! Ok Ahora soplale ¡No! ¡Bien, Sil! Entonces Agarra el globo Agarra el globo Mira Ese globo Tiene un orificio Tiene un orificio Ese orificio Se le llama boquilla ¿Verdad que sí? Sí Esa es la boquilla Ok ¿Qué estás haciendo? Le di un beso en la boquilla ¡Métetelo en la boca! ¡Métete el agua! Y agárralo Ok, ahora sí, soplale ¡Ajá! Agárralo con las dos manos Con las dos manos Muy bien Ahora sí, fíjense bien Una ¿Con las dos manos? Sí, con las dos manos Con las dos manos Ok, listo Una, dos, tres ¡Métetelo en la boca! ¡No! ¡Al otro lado! ¡No, al otro lado! Ahora sí, soplale ¡Papá! Así que...